Rechazo enfáticamente la tergiversación de las declaraciones que di el pasado 10 de junio en torno a los graves hechos ocurridos desde el año 2010 en algunas comunidades de la región Amazonas. Mi posición es clara y categórica. Rechazo total y absolutamente cualquier forma de abuso y violencia, especialmente contra niños y niñas. No existe justificación alguna para actos tan atroces como los ocurridos desde hace 14 años en las residencias estudiantiles del ámbito de la UGEL de Condor Canqui en Amazonas. Como sociedad debemos proteger a nuestros menores y garantizar su seguridad en todo momento, especialmente en los entornos educativos que deben ser espacios de confianza y desarrollo. Asumida mi gestión desde el 1 de abril de este año, tomé como acción prioritaria garantizar el interés superior del niño. Es así que luego de las evaluaciones correspondientes, 228 docentes y administrativos incursos en delitos de terrorismo, violación, homicidio, entre otros, fueron separados de las instituciones educativas en Lima Metropolitana y 116 fueron retirados en la región Amazonas, especialmente en la UGEL Condor Canqui. Desde que tomé conocimiento de la denuncia realizada por el Consejo de Mujeres a Guajún, envié de inmediato una primera comisión a Condor Canqui, quienes emitieron un informe recomendando las acciones a seguir. Posteriormente, un segundo equipo técnico del Ministerio de Educación se ha desplazado ayer a la zona y estará presente durante los próximos 30 días para trabajar con las víctimas de la mano con el gobierno regional y la UGEL de Condor Canqui, brindando la asistencia legal, psicológica y médica pertinente y urgente. El proceso se realiza con la participación de directivos, docentes y estudiantes en su idioma originario a través de especialistas a Guajún. Lamentamos profundamente el olvido al que han sido expuestos estos casos desde el año 2010 y hacemos un llamado a toda la sociedad para sumar esfuerzos y brindar todo el apoyo necesario que estas comunidades necesitan. En el marco del Pacto Social por la Educación, convocamos también al sector privado y a la sociedad civil en una acción conjunta por llevar ayuda a esta región de Amazonas, de nuestro Perú. Reitero mi compromiso con la defensa de los derechos de los niños y de las niñas. No descansaremos hasta que se haya hecho justicia y se hayan implementado todas las medidas necesarias para que hechos como los ocurridos no se vuelvan a repetir. La integridad y la seguridad de nuestros menores es una prioridad y no escatrimaremos esfuerzos para asegurar que reciban la justicia y la protección que merecen.